Empezamos la jornada de hoy conversando sobre un tema que toca a todos los hogares en el país, el de las tarifas eléctricas. Vamos a conversarlo con nuestro primer invitado, el ingeniero Jaime Luyo Pong, el exviceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Hay una iniciativa que justamente hoy día se va a tratar en la tarde en el Parlamento, en la comisión correspondiente, que es iniciativa del Ministerio, para justamente mayor participación de las renovables con finis y la tendencia de los precios van a ser a la baja. Es todo un proceso. ¿Qué va a representar esta disminución, esta baja en los costos de lo que pagan por ese servicio? ¿Cuánto va a ser lo que ellos van a sentir como beneficio? El problema del cambio climático también va a afectar al alza, o sea, las sequías, digamos, y el fenómeno del niño también afecta la producción hidroeléctrica que nosotros tenemos 50%. Entonces eso también es una preocupación que tenemos. O sea, si bien las renovables van a ayudarnos a bajar, digamos, la tendencia del precio, pero de la electricidad hay otros factores, como estoy mencionando, que también va, digamos, a influir en sentido contrario. Por eso es que estas medidas de atenuar el aumento del precio de la electricidad con las renovables es inmediato. Hay incentivos, entiendo, para que la gente avance hacia eso, hacia cambiar sus autos por autos eléctricos. ¿Cómo vamos ahí? ¿Qué mecanismos tiene su despacho para mencionarle a la gente? Estamos justamente terminando un proyecto de ley de promoción del transporte eléctrico, en la cual se van a incluir incentivos de tributarios. ¿Benecesios tributarios a cambio del uso? Para bajar los precios, por ejemplo, exoneraciones, digamos, temporales del IGB, de las, digamos, las ganancias de importación. ¿Podría haber un bono o una suerte de incentivos? También, también se está pensando en eso. Si en el segundo semestre ya habría, pues, cosas concretas para promover el uso de estos autos. El ministerio, a través del viceministro de electricidad, tiene la iniciativa legislativa. El paso, digamos, inicial, eso sí, nosotros nos damos dos o tres meses para formular, digamos, nuestro proyecto. Podría ser el segundo semestre, pero teniendo el apoyo de los demás sectores. Ajá, del Congreso. Y finalmente, obviamente, el Parlamento, que es la casa de las leyes. ¿Cómo vamos con la energía eólica, con la fotovoltaica? ¿Cómo es el orden? De los mil, digamos, de megavatios que están operando en este momento, el 55% será de solar y 45% de hoy. Entonces, esperamos que a fin de año se duplique. Entonces, digamos, ya lleguemos a dos mil y que ya va a ser, digamos, un aporte importante. Todo el potencial de energía renovable, o sea, hidroeléctrica, solar, de ese potencial se estima que más o menos estamos utilizando entre 3 y 4%. O sea, hay todo un margen importante del 96% que no consumimos. O sea, nosotros somos ricos, ¿no?, en fuentes renovables. Entonces, todo eso depende, obviamente, del apoyo de todos que se traduce a través de las políticas de promoción y desarrollo e incentivo a la inversión, por supuesto, privada principalmente, porque son los que más aportan en este tipo de proyectos. Esa es un poco la problemática. Muchas gracias por su presencia en nuestro programa, Viceministro. Le agradecemos la información que ha compartido con nuestra audiencia. Hasta luego. Gracias, muchas gracias nuevamente.